saludos maestros y maestras de este programa nacional de inducción docente te saluda tu colaborador el profesor yán carlos collado y en el día de hoy atención los maestros perdón los orientadores y los psicólogos atención ya la habilitaron la plataforma del programa nacional de inducción docente entonces yo aquí después que usted esté dentro que usted se registre con su número de cédula sin guiones sin guiones que usted se registre ve aquí mire ahí en donde dice inducción info 2 o punto edu punto 2 que ahí te va a colocar inclusive yo le dejo un vídeo le voy a dejar el vídeo en la descripción de este de este otro el enlace como usted puede tener este enlace para así usted poder acceder a la plataforma por el momento la han estado habilitando adelante a los maes a los psicólogos y orientadores y ya veo que ya le están colocando los módulos fíjese que aquí hay un módulo y eso lo que nosotros vamos a ver en esta en este vídeo que es inducción a la plataforma google drive proceso de formación y acompañamientos y aquí vemos otro módulo que es orientación educativa currículo dinámica escolar entonces vamos a ver ya la información ya sabemos que ahí es donde está el nombre del maestro o la maestra que así que va a tomar la inducción pero aquí esto lo que nos interesa verlo aquí vamos a ver de qué se va a tratar especialmente esto es para los orientadores y los psicólogos decir que la misma que los psicólogos y orientadores van a recibir una inducción diferente o sea que los temas van a ser diferentes es algo lógico verdad por cuestión de áreas entonces este vídeo es especialmente para los orientadores y psicólogos mírenlo aquí mírenlo aquí y vamos a ver de qué se va a tratar abrimos el primer módulo mírenlo aquí dice inducción ok vamos a ver subimos para arriba inducción a la plataforma de google drive proceso de formación y acompañamientos mire aquí aquí usted tiene van a tener lo que es bueno aquí hay un foro de dudas y consultas que dice estimado participante en este espacio puede colocar todas las dudas e inquietudes que suben durante el desarrollo del módulo su facilitador estar atento para dar respuestas oportunas y precisas a sus inquietudes entonces vamos a ver hacia atrás vamos a ver hacia atrás miren aquí aquí si el segundo módulo ya habla acerca de lo que es la inducción a la plataforma o sea que es la plataforma de módle que nosotros en otro vídeo vamos a estar explicando vamos a estar también explicando los google drive y proceso de formación de acompañamientos entonces vamos a darle un review el docente para esta maestra es william germán miren la presentación del módulo en este módulo introductorio de la inducción de plataformas de google drive y procesos de formación acompañamientos en el marco del programa nacional de educación para los orientadores al saber que este vídeo para orientadores cuando inicie ya con los maestros del área pues yo le voy a hacer uno para los maestros de área el pre universitario se trata de una oferta formativa con una duración de ocho horas cuyo desarrollo se llevará a cabo en la modalidad presencial su línea temática inicia un recorrido de la plataforma de teleformación módle y el reconocimiento de diferentes componentes y recursos de ésta dice que éste será el escenario virtual a través del cual se van a desarrollar gran parte de la formación por otra parte se abordarán y se desarrollarán temas introductorios de google drive a fin de sentar bases para el desarrollo del diplomado completo con el uso de diversas aplicaciones en la nube y herramientas de gestión de dinamización de la clase entonces aquí están las competencias se lo voy a decir desde ahora psicólogos y orientadores lean bien lean por favor para que sepan lo que le pide estas son las competencias que ustedes van a desarrollar en este módulo pero aquí que usted va a desarrollar habilidades tecnológicas necesarias para un buen desempeño a la inducción docente la maneja en forma eficaz del entorno virtual de la formación y va a comprender las estrategias implementación del programa nacional de edición que le están dejando un videíto que es bueno de que usted en lo adelante usted pueda ver pero aquí vamos a dejarla en pausa y que es bueno que usted lo vaya observando aquí le van a colocar una agenda el maestro se lo va a poner ahí para una agenda para los encuentros presenciales y por supuesto aquí están algunos avisos aquí van a estar algunos foros que usted va a poder marcarle una duda una inquietud al profesor en caso de que su internet en caso de que su computador en caso que tú no se pueda conectar pues estos son los foros de consulta que usted vamos a verlos rápidamente usted puede dejarle aquí donde dice añadir un nuevo tema de debate usted le da ahí le explica al profesor aquí qué es lo que está pasando con usted un ejemplo y ahí le va a dar a enviar foro de esa manera fácil y sencilla entonces fíjese aquí que el primer módulo míralo aquí hay un primer módulo ya que dice unidad 1 inducción a la plataforma de moodle unidad 2 unidad 2 manejo básico de google drive y la unidad 3 que son las estrategias de implementación del programa nacional de inducción vamos a verla rapidito aunque no lo vamos a explicar verdad porque vamos a hacer un vídeo para cada unidad para que usted sepa cómo hacerlo también vamos a un chequeado rapidito y ya en unas horas de la mañana hacemos un vídeo para que usted sepa cómo usted trabajar estas unidades y que usted pueda hacerlo 100% correctamente entonces la unidad 1 vuelvo y les repito no voy a leer todo esto porque es importante de que usted maestre de que maestro dios mío me ha cogido como más que lo maestro orientador o psicólogo es importante que ustedes puedan leer lea la descripción del módulo para que sepan lo que le pide mire las competencias que usted va a desarrollar si usted logra completar satisfactoriamente estos son algunos recursos siempre les digo los maestros es importante que usted mire por favor de que usted observe por favor esos recursos entonces aquí dice vamos a conocernos en el foro de manera del foro de presentación personal y aquí hay la actividad que es la configuración de perfil para cada unidad o actividad yo le voy a hacer un vídeo a partir de hoy o de mañana esa es la primera unidad la segunda unidad es la creación de carpetas en google drive que yo le voy a enseñar también como ustedes pueden crear carpetas en google drive yo le voy a enseñar también cómo crear carpetas en google drive en un vídeo que le voy a hacer y ya para él la unidad número 3 ustedes van a tener lo siguiente comentario expectativa del programa nacional de industria un diálogo con acompañamiento sobre el proceso de acompañamiento a la práctica orientadora crear su diario reflexivo y subir la portafolio de evidencias y un plan de autodesarrollo entonces es importante de que ustedes verdad es importante de que ustedes vayan observando analizando todo esto mira aquí también hay un test que usted también en lo adelante va a tener que llenar verlo hay un cuestionario lo ha permitido dos intentos que no adelante también lo vamos a llenar pero para cada una de esas unidades le vamos a hacer un vídeo vamos a hacer un vídeo así que no se desespere de esto se trata el primer módulo de esto se trata el primer módulo de este programa nacional de inducción así que usted tiene ahí dos módulos que es la parte prácticamente introductoria de la plataforma google drive proceso de formación acompañamiento y vamos a ver de qué se trata prácticamente el módulo número 2 vamos a abrirlo miren aquí el módulo número 2 se trata de la orientación educativa el currículo y la dinámica escolar entonces aquí para este módulo mire usted va a tener esta facilitadora que se llama maridalia bautista una presentación general del módulo las competencias que yo siempre les digo que ustedes tienen que leer maestros perdón dios mío por yo tengo yo tengo una yo tengo los maestros y maestras incrustado en mi cabeza perdón psicólogos y orientadores perdón psicólogos orientadores un vídeo de lo que es la presentación del módulo y por supuesto miren aquí lo mismo que le dije ahorita el cronograma de actividades de su colaboración los avisos los foros de dudas una cafetería virtual donde usted aquí va a poder dice en este espacio lo participante puede interactuar tratando temas de interés social lógicamente relacionados a esto y por supuesto también aquí usted va a tener el link para los encuentros sincrónicos dice aquí aquí vídeos de encuentros sincrónicos primer encuentro segundo encuentro aquí le van a colocar las fechas y los vídeos que usted va a tener los 50 sincrónicos entonces aquí usted tiene varias unidades tiene cuatro unidades y para cada unidad yo le voy a estar haciendo un vídeo en la primera unidad vamos a estar viendo lo que es liderazgo ética y fortalecimientos emocional aquí también vamos a estar viendo lo que es la orientación vamos a abrirlo vamos a abrirlo a ver qué se trata ok aquí no hay nada todavía en el primer módulo fíjese bien que ok ahora sí para si yo lo hice mal míralo aquí aquí está la descripción dice en la primera en la primera unidad busca potenciar las actitudes y competencias emocionales de los profesionales en el campo de la orientación y psicología ustedes siguen leyendo estas son las competencias y aquí estamos realizando actividad que dice guías reflexivas del vídeo vamos a ver aquí yo le voy a explicar en adelante cómo usted va a realizar todo esto todo esto cómo usted lo va a realizar de qué manera de qué manera usted lo va a realizar está bien psicólogos y orientadores entonces para cada actividad yo le voy a estar explicando para cada actividad yo le voy a estar explicando así que prácticamente de esto es que se trata mira aquí te van a tener varias unidades donde aquí también como le dije ahorita ustedes por cada unidad yo le voy a estar haciendo por cada actividad yo le voy a estar haciendo un vídeo para que ustedes sepan de qué se va a tratar así que no se desesperen que a partir de hoy vamos a estar trabajando en eso a partir de hoy vamos a estar trabajando en eso así que no olviden suscribirse a este canal compartir este vídeo y por supuesto darle me gusta ayúdennos a crecer ayúdennos a seguir siendo un canal educativo gratuito para los orientadores y psicólogos y por qué no también para los maestros y maestras del sistema público dominicano